Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias la leyenda azulgrana que quiere traer de vuelta Joan Laporta al FC Barcelona y un auténtico bombazo sobre Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo es este nuevo Barça de Koeman que está enamorando a todos. El Barça está viviendo uno de los mejores momentos futbolísticos desde la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Camp Nou. El entrenador neerlandés parece que por lo menos en este momento ha encontrado las piezas y el funcionamiento que potencia a varios de esos nombres que si están a un nivel alto pueden convertir al conjunto blaurán en un equipo competitivo tanto a nivel local con la Liga y la Copa del Rey además de la Supercopa de España como internacional en la Champions League. Por esta razón y con varios puntos hemos hecho un análisis sobre los rasgos que caracterizan a este nuevo Barça, esta nueva versión del equipo culé que volvió a colocar en los principales puestos de la clasificación en la Liga y que nos está ayudando a ver la mejor versión de varios de los jugadores de la plantilla. El regreso al 4-3-3, pese a que los sistemas solo sean un punto de partida para conocer la disposición de los equipos, el regreso al 4-3-3 nos ha ayudado a ver la mejor versión del Barça en lo que llevamos de temporada. La presencia de Pedri como interior izquierdo más libre y cerca de Lionel Messi y de Frenkie de Jong como interior derecho con relevancia en varias alturas. Carriles a la cancha por delante de Sergio Busquets nos ha ayudado a ver a un equipo más versátil a nivel ofensivo y con una estructura mucho más sólida a la hora de jugar sin pelota. Luego tenemos a un Busquets que está mucho más protegido, pese a estar lejos de esa versión que lo convirtió en el mejor mediocentro del mundo en su momento, Busquets está mostrando un nivel bastante alto en este momento jugando como mediocentro, con mucha más relevancia en el inicio de la jugada y con más piezas que se mueven por delante de él para sumar carriles de progresión. El español tiene muy buen pase y en este sentido puede sumar muchas variantes a un equipo que se ve mucho más inteligente a la hora de tener la pelota. Luego el rol de Frenkie de Jong, el neerlandés es uno de los jugadores más beneficiados con esta postura y como no podía ser de otra forma lo está regresando todo con creces. Frenkie tiene mucha más libertad como interior para poder participar en la base de la jugada como para ganar metros con su conducción para llegar al pico del área, una versión más cercana a lo que mostró en el Ajax. Luego tenemos también el hecho de que Pedri esté más cerca de Messi, la sociedad ofensiva más potente de la estructura. El joven español se ha convertido en una pieza invaluable en el equipo debido a la sociedad que ha construido con Messi, siendo capaz de siempre mantenerlo activo, acompañarle en cada jugada y tener la posibilidad de siempre darle la pelota en buenas condiciones. Su relación parece mágica debido a que Pedri entiende a Messi como si hubieran jugado juntos toda la vida y eso es sensacional para un Barça que tenía tiempo sin conseguir un socio ideal para el argentino. Luego tenemos a Dembélé a un nivel diferencial, el francés está mostrando un rendimiento bastante alto en esta parte de temporada jugando en la banda derecha o en la izquierda y luego tenemos a Griezmann cerca del área. El francés, pese a todavía estar lejos de su mejor nivel, está encontrando su posición en el campo siempre buscando jugar por dentro, atacar al área cumpliendo con esa cuota goleadora necesaria para crecer. Con los laterales del Barça en el campo rival, Jordi Alba y Serginho Dest, los extremos blaugranas pueden relacionarse más con el juego y pueden alternar lugares para recibir. Por tanto chicos, estos serían los cambios que ha habido en este Barcelona muy diferente al de la primera parte de la temporada. Vamos a hablar ahora chicos de la operación salida, cómo está esa operación salida que tanto desea Ronald Koeman. Si se vende en el mercado de invierno, se podrá comprar. Estas palabras de Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora que actualmente dirige al Barça, siguen marcando el paso de una entidad que a día de hoy no tiene capacidad alguna para acometer los fichajes que anhela Ronald Koeman. Aunque acaba de dar salida a Carles Saleña, su cesión al Getafe apenas ha generado ingresos. Por eso, para poder lanzar sus redes sobre Eric García del Manchester City o Memphis Depay del Olympique de Lyon, los culés necesitan hacer caja con la venta de alguno de los jugadores que desempeña un rol secundario en los planes de Koeman. El problema es que tal y como cuenta marca a día de hoy, ningún club ha presentado ofertas interesantes por el único futbolista que estaría dispuesto a cambiar de aires, el lateral Junior Firpo. Además, el cuerpo técnico tiene claro que solo dará visto bueno a su salida si la propuesta merece la pena, ya que la marcha del ex del Real Betis dejaría a Jordi Alba como único carrilero zurdo específico en la plantilla. En el caso de Ricky Pucci y Martin Bradwhite, los otros jugadores situados en el escaparate son los propios afectados los que no tienen intención alguna de cambiar de aires. Aunque Koeman ya les ha mostrado la puerta de salida, por su cabeza solo pasa la idea de seguir peleando por un hueco. Por tanto, chicos, no se vislumbra ninguna salida ni ninguna entrada por ahora en este mercado de invierno. Vamos a hablar ahora, chicos, del bombazo de hoy. Y es que ha salido a la luz la enorme deuda del Barcelona a Leo Messi. Y es que el argentino renovó su contrato con el Barça por última vez en 2017, momento en el que pactó, además de un sueldo bruto que alcanzaba los 100 millones de euros por temporada, un pago adicional de dimensiones astronómicas. Según las informaciones desveladas por La Vanguardia, el conjunto azulgrana pactó dos bonificaciones adicionales para el astro argentino por valor de 78 millones de euros. Siempre según el medio de comunicación anteriormente citado, la primera bonificación para Leo Messi era de 39 millones de euros en motivo de la prima de renovación. Sin embargo, el Barça con José María Bartomeu al mando habría pospuesto dicho pago en numerosas ocasiones, lo que habría provocado el enfado del futbolista y de su entorno. Finalmente, el Barça habría hecho efectivo ese primer pago a Leo Messi el pasado mes de julio, justo antes de la debacle del equipo azulgrana en la Champions League contra el Bayern de Múnich, que precedería al burofax del argentino pidiendo abandonar el club. Lo que falta por abonarle al Capitán Cule es el segundo pago, que también es de 39 millones de euros. Lo que se conoce de esta segunda bonificación, además de la cantidad que se adeuda, es que consiste en un premio de continuidad o de final de carrera para Leo Messi. Su pago estaba previsto para el final de la presente temporada 2021, pero a causa de la pandemia y del acuerdo de aplazamiento de pagos que la Junta Gestora del Club firmó recientemente con la plantilla, también se pospondrá. Supuestamente Leo Messi cobraría esos 39 millones de euros que le adeuda al Barcelona en 8 pagos semestrales, que comenzarán una vez termine la actual campaña y se acabarán de liquidar en el año 2025. Ese aplazamiento de los pagos al astro argentino tendrían intereses de un 1% anual, algo que todavía incrementaría más los pagos. El diario Mundo Deportivo asegura que consultó al entorno de Leo Messi por dichas afirmaciones y que éste declinó comentar esta información, recordando que nunca hablan de contratos ni de dinero. Además, apuntan que el argentino no está enfadado por ningún aplazamiento en sus cobros, sino por los motivos que él mismo ha dado en las entrevistas que ha concedido desde que pidió salir del club el pasado verano, hablando con el expresidente Bartomeu y también Villaburofax. Por tanto, chicos, 39 millones de euros le adeuda el Barça a Leo Messi. Y vamos para acabar, chicos, a hablar de Joan Laporta y su posible gran fichaje como presidente del Barcelona. Y es que después de la presentación de las firmas requeridas para convertirse en candidato a presidir el Barça, Joan Laporta ha vuelto a convertirse en el favorito número uno. El antiguo máximo mandatario tendrá enfrente a Emili Rosaut, Toni Freixa y Víctor Font. Y solo parece que el último le podría presentar algo de batalla. Mundo Deportivo ya especula con un posible regreso de Laporta a la presidencia y aseguró que el expresidente volvería con hombres clave en la historia del club como Víctor Valdés. Según el medio, el exportero volvería al Barça por tercera vez tras su regreso fallido para entrenar al Juvenila en 2019 y de nuevo para ocupar un cargo en la cantera. Víctor Valdés se encuentra entrenando en el Horta, donde ha tenido que hacer frente a graves acusaciones de varios futbolistas de la primera plantilla por sus métodos. Además, no le va precisamente bien, pues el equipo se encuentra en las últimas posiciones de la tabla. Sin embargo, el buen recuerdo que dejó en su etapa como portero podría convertir su retorno en un acierto mediático para Laporta. Por tanto, chicos, esta es la noticia. Laporta podría recuperar a Víctor Valdés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Os parecería bien que Laporta recuperase a Víctor Valdés para el FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!